¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar de una forma fácil y sencilla el dibujo de una hamburguesa. Empezaremos por aquí y haremos esa curvita. Ahora, haríamos desde por aquí la parte del panecillo hasta aquí. Le haríamos ahora, en la parte de arriba, algunas marquitas, así. Comenzaríamos con los ingredientes y empezaremos con la carne. Haríamos por aquí así y, en la parte de abajo, iríamos haciendo así como arrugas. Por aquí, así hasta llegar al otro lado. Y una pequeña línea por el interior. Ahora, dibujaríamos parte de la lechuga por aquí. Lo haríamos de esta forma y iríamos añadiendo diferentes trozos. Hacer por aquí, algún trocito en este lado y alguno más. Ahí. El tomate. Haríamos esta rodaja por aquí. Lo haríamos con una especie así de borde. Y por aquí. Lo haríamos en el interior. Así. Otra rodaja más. Por aquí. Igual. Haríamos esta forma. Hasta por aquí. Le dibujaríamos en el borde. Y en el interior. Algo así. Esa parte la sombraríamos. Y nos quedaría el queso. Que habría algún trocito por aquí. Por aquí. Y otro trocito más. En este lado. Añadimos esta línea. Esta otra por aquí. Así. Y por último, para terminar, el panecito de abajo. Hasta aquí. También le añadiríamos alguna pequeña línea. Por aquí. Así. Y ya estaría. Ahora, como hacemos siempre, engordamos la línea del exterior y aplicamos el color. Y una vez engordada la línea del exterior y aplicada el color, este sería el resultado de esta hamburguesa. Espero que os haya gustado. Que os haya sido fácil realizarla a vosotros. Y nos veríamos en mis próximos vídeos.